Este fin de semana tenemos un evento de dos días básicamente, que tiene una parte competitiva y una parte social, llamémosle. El día sábado, a partir de las 4 de la tarde, estamos empezando con unas carreras para chicos. Las carreras para chicos son de carácter incentivador, ¿no es cierto? Son carreras en el Parque de la Vida, todo el evento se hace en el Parque de la Vida. Y las carreras estas son para chicos entre 4 y 11 años, que vienen normalmente con sus papás, con sus bicicletas, son completamente gratuitas. Y terminadas esas carreras, tipo 7 de la tarde, hay un evento con bandas en vivo, que tocan acá en el predio de la Tecnoteca. Hay food trucks, estos camiones de comida, ¿no es cierto? Para que la gente tenga un incentivo más. Un evento bien familiar. Exactamente, es un evento, el día sábado es un evento, llamémosle, familiar, para que la gente se acerque al deporte. Le vamos a estar dando a los chicos también unas charlas sobre las básicas de salud, de cómo cuidarse, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Y un show cultural a la noche para cerrar el día sábado. Continúa el domingo. Continúa el domingo. El domingo es una carrera de rural bike de 62 kilómetros que se larga en el Parque de la Vida, también hay sobre el Boulevard Mitre. Y se va por caminos rurales para la zona de Tío Pugio. Y se termina la llegada en el cementerio, por una cuestión organizativa con la gente de tránsito. Y después la llegada simbólica al mismo predio. ¿Qué cantidad de competidores van a estar participando? Nosotros estimamos, los competidores se registran ese día, entonces es muy difícil. Nosotros estimamos 250 participantes como piso. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucho atractivo, nos están consultando, nos están llamando bastante. Entonces esperamos tener una muy buena afluencia de corredores, pese a que estamos un poquito a fin de temporada. ¿Con mucha participación provincial, nacional? Hay participantes, sí, normalmente en este tipo de carreras, más en esta carrera que estamos haciendo. Queremos instalarla como parte del proyecto Villa María Turístico y queremos hacer una edición anual. Entonces la estamos promocionando a tal fin.